¿Quieres divertirse? Vamos a seguir estos simples pasos. Primero va a comentar, después va a dar like y ahora usted debe suscribirse a la campanita si quiere seguir divirtiéndose con estos videos tan bonitos. Amigos televidentes y que creen ustedes que me vine a casa a San Juan Oztuncalco y bien si ustedes como hay un poquito de frío pues yo quiero ir bien vestido verdad y me pongo este en mi saquito pero la gente se atraviesa. ¿Yo qué culpa tengo? Acompáñenme ustedes a ver lo que pasó con este saco, yo se lo hago. Eso tuvo que doler. Vaya, pero qué reflejos. ¿Qué haces? ¿Lo volteé? No, no, no. Ah, regáleme una sonrisita ahí para la cama, la mire con cariño a mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas, no ves! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Suscríbete!